La frenada de emergencia asistida avisa al conductor del peligro de una colisión frontal inminente y le anima a que frene con advertencias visuales y sonoras en el cuadro de instrumentos y en la pantalla de visualización frontal. Si el conductor no frena suficientemente fuerte, la ayuda a la frenada de emergencia SAFE se activa para evitar o minimizar la colisión. El sistema se puede desactivar mediante la pantalla multifunción y vuelve a activarse automáticamente la próxima vez que arranque el motor.